Un día me voy para siempre para nunca volver El amor que yo quise no me quiso querer Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejo Voy a vagar por hoy Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No me sorprenda que Mi hogar sea una cantina Yo me voy derrotado Me duele el corazón Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejo Yo me voy Yo me voy Yo me voy Por hoy trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor no me sorprenda que mi hogar sea una cantina Y ya me pudo y derrotado me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito me dejó Solito me dejó